¡Suscríbete! Lástica, el marzo se te va plantar ¡Suscríbete! ¡Y y a gente discosa que desprender! ¡La gran reina, España de Real Madrid! ¡Dos cores del Fútbol! ¡Fútbol! ¡Dos cores del Fútbol! ¡Fútbol! ¡Mira de Europa! ¡El vikinga en el mar! ¡Las adoramos! ¡Los conocemos! ¡Los fan! ¡Sus pobres, marientas nos demoran! ¡La sanza alegría nos ac объcran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!